El fin mis ojos te ven Hola mi gente querida, mis amigos del alma Soy Marcelo Iripino y hoy me toca conducir en el programa Quiero Agarrate Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta hacer un montón de cosas Pero lo que más me gusta, saben que es cocinar Cuando la gente me pregunta de mi energía exterior e interior Yo creo que esto viene de la mano de Dios No sé, me transformo, es algo que siento acá en el corazón Yo de chico siempre soñé con bailar y cantar Y es lo que hoy se me cumplió, gracias a Dios El color que más me gusta para mi vida, para llevarlo en ropa en todos lados Es el blanco y el negro En el momento de ahorrar Soy un desastre chicos, un desastre Mi asignatura pendiente es conocer Jerusalén Bueno amigas y amigos, ya me presenté, ya les conté un poquito de mí Y ahora sí, comenzamos con el programa Dale Con respecto a la envidia a veces me preguntan si la gente me envidia o mira la verdad ¿Te soy honesto? No lo sé, ni tampoco me interesa Porque soy un tipo que tiene como siempre, cuando salgo a la calle me pongo una campana blanca Y trato de salir y que todo me rebote Porque esa cosa de no, voy a poner esta cosa acá porque si no esto me va a traer mala onda O no invito a tal persona porque me va a traer mala onda O por ejemplo, viste que a veces te dicen si vos tenés un gato y viene un invitado y el gato sale corriendo Es porque esa persona te envidia Yo no creo en eso chicos Yo he tenido gente que es oscura y el gato se le sentó arriba de la pierna Así que en eso no cree Puesto número 5 ¿Quién está? Pablo Alborán con Solamente tú Siempre cuando me junto con amigos, tenemos reuniones así Y sale el tema del amor Ahí me quiero meter yo Ahí me topúa yo Porque la gente me pregunta ¿Cómo hacés siripino para tener 36 años en pareja? Y bueno chicos, y ahí empiezo Porque en realidad, en realidad es la comunicación, la confianza El no ser hipócrita uno con el otro Y ahí empiezo a hablar y se quedan todos como medios atónitos Y la pregunta típica es ¿Cómo hacés? Para mí no es cómo hacés, hay que hacer Todos los días se hace, se construye Y esa es una de las cosas que más me gusta Es hablar del tema del amor, de la confianza Obviamente cuando salen algunos temas, qué sé yo, de baile, de canto me gusta Pero hoy estoy más espiritual Hoy estoy más con el tema del amor, de la tranquilidad De disfrutar un poco más de la vida Yo agresividad, no Charlie Un plato, un plato No, se volvió un cenicero como Susana Y vamos con el puesto número 4, Sebastián Yat La verdad que tenemos una temporada fabulosa El teatro lleno, todos los días Fui premiado con el premio de Carlos Así que contentísimo, acabo de llegar de Miami Bueno, fue un año muy movido Con muchas decisiones para tomar Porque bueno, me fui a vivir allá Volví porque extrañaba mucho todo esto Extrañaba a mi gente, extrañaba a mi familia El compartir, si bien allá tenía amigos Pero bueno, cuando uno se americaniza muchísimo Cambia un poco el sistema Cambia un poco la forma de vivir Que me parece que está bien Sigo amando Miami, me encanta Me parece fabuloso La playa, todo Pero bueno, uno extraña sus raíces Uno vuelve, por eso volví Y retomé a hacer este espectáculo Que es bien argentino Que me encantó Y la verdad que estoy muy feliz Y llegar a tu país y tener trabajo Que eso es una bendición La verdad que yo siempre digo Que cuando uno hace lo que le gusta Tiene que agradecer todos los días Porque es lo más difícil en la vida Hacer lo que te gusta Hoy estoy haciendo lo que me gusta Estoy disfrutando de mi gente A lo mejor me pongo un poco más sentimental Pero porque estoy más grande Charlie, a veces me preguntan Y me dicen ¿Dónde te vas a ir a vivir? No lo sé Yo ya no digo más nada Cuando obtuve la green card Para irme a Estados Unidos Dije Acá me quedo, acá me quedo a vivir Estoy acá en Argentina Así que uno nunca sabe Dónde puede terminar la vida de cada uno Hoy la disfruto Y vamos con el puesto número 3 ¿Quién es? Shakira Con suerte Bueno, como estamos en el último bloque Y ya entramos en confianza Y está todo más que bien Y me encanta hablar así A lo natural Y que vos te sientas parte mía Y yo me sienta parte tuya Te voy a contar que tengo un talk Que es algo que ni yo lo puedo creer Tengo un quilombo en mi cabeza Con el tema de los pisos No puedo ver el piso sucio Me compré 858 mopas Para probar cual limpiaba Probé todo lo que te puede ocurrir Ahora Vos me ves todos los días Yo me levanto Y estoy con la mopa Paso por abajo el sillón Paso por abajo Marcelo me dice Mi pareja ¿Pero qué estás haciendo? No está el piso sucio Limpio sobre lo limpio O sea Pero el tema es con el piso Chicos Escúchenme Tengo muchos problemas Ahora Venís a mi casa Y te invito a comer En el piso Porque vas a comer Impecable Impecable Y ahora Nos vamos al puesto Número 1 Llega Che que lástima Que esto se termina tan rápido Lo bueno se termina rápido Ya sea tanto Que no estaba en quiero Que les quiero agradecer a todos Charlie divino Bueno Al camarógrafo Que un fenómeno A toda la gente Que me ha cuidado Con la luz Doy brutal Bueno Llegamos al final del programa Así que Gracias Gracias por estar del otro lado Por acompañar siempre Y no se pierdan Nada de quiero Porque cada vez está mejor Así que les mando Un beso gigante Mi Instagram Es Marcelo Guión bajo Iripino Y después tengo El TikTok Que la estoy rompiendo Con el TikTok Estoy a pleno Con las pelucas Mopa 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 Te voy a pegar con la mopa Así que bueno Pueden entrar al TikTok También para divertirse Porque estoy haciendo humor Así que bueno Les mando un beso gigante Y toda la buena onda del mundo Para la gente de Quiro Y para vos Que los estás mirando Chao